...en aguas del mar argentino. Erika, buen día. Buen día. Bueno, Erika, contanos, digamos, qué es lo que sabés o qué es lo que pasó a partir, digamos, de... Bueno, lo que es de público conocimiento, no sé cuánto nos podés contar o cuánto más sabés. No, lo último que se sabe es que él estaba con el amigo y se subió a la balsa y se levantó fuerte viento por la tormenta que había y lo arrastró mar adentro. ¿Él hacía habitualmente estos recorridos? No, no. No, no. La verdad que no se explica la situación que cuenta el amigo. Bueno, vamos a contarles a los vecinos de San Pedro, que seguramente lo conocen. Su nombre es Leonardo Almada, tiene 26 años. ¿Esto qué día fue? ¿Esto hace dos días? Dos días. ¿Esto fue el sábado? Fue el sábado. El sábado, según el amigo, fue a la una de la tarde. Ajá. Erika, ¿y el amigo cómo sobrevivió, cómo llegó? La verdad que yo mucho no puedo explicar, porque el chico dio dos versiones o tres distintas. Ajá. La verdad para mí no sé cuál es la verdad. Porque en una dice que él se subió a la balsa con él, que la ola lo tiró, que él llegó nadando hasta la orilla, y que a Cristian se lo llevó la corriente, y en otra dice que fue Cristian solo que se subió y se lo llevó la corriente. Cuando vos decís, ¿le dicen Cristian a Leonardo? Eh, sí. Ah, ok. Porque nosotros lo tenemos acá como Leonardo Almada, y vos le decís Cristian. Claro, sí, sí, Cristian. Cristian. Bueno, Cristian se sube con su amigo. ¿Cómo se llama el amigo? La verdad que no... No sabés. No me acuerdo en este momento, porque lo llaman por su sobrenombre, ¿no? Yo tampoco lo conozco. ¿Y era un...? Yo sé que habían ido la noche anterior a pasar la noche ahí para pescar. Ajá. Y esto pasó al otro día, a la una del mediodía, y él recién a las cuatro de la tarde pidió ayuda. O sea que, a ver, vamos a recomponer entonces. El viernes ellos se van a pescar. Sí. A pasar la noche a otro lado. Sí. ¿Se sabe cuál era el destino, el lugar donde iban a pescar? No. No. No, no, yo a esto no lo sé. O sea, ellos salen de ahí, de Comodoro Rivadavia, de la costa de Comodoro Rivadavia, y se van a pasar la noche a otro lado para pescar. Al día siguiente, en lo que se supone que sería el retorno a la costa... Sí. El amigo de Cristian, de Cristian Leonardo Almada, cuenta dos versiones. Una que se cayó... Sí. ...producto de una ola... Sí. Y la otra... No sabe qué pasó. Que él estaba en la orilla y cuando lo vio, él ya estaba adentro de... en el mar y se lo llevaba. Claro. Que él levantaba los brazos, dice, y que él pensaba que lo saludaba. Bien. Entre los datos que tenemos, también sabemos que él trabajaba allá con su papá, que se dedica a embarcaciones. Sí. O sea que, ¿alguna experiencia tiene, digamos, en estar a bordo? Él, sí. Sí, Cristian. O sea, yo sabía lo que era el mar. Ha estado embarcado pescando, en los barcos pesqueros. Ha trabajado en los barcos grandes. O sea, conocía todo. Claro. Todo. Bien. Y este lugar de donde ellos zarparon, conocido como el puerto de Caleta, Córdoba, ¿es un lugar seguro? ¿Vos lo conocés? ¿Fuiste alguna vez ahí? No, esa parte no conozco. No conocés. No, no. La verdad que no conozco. Bien. Y ustedes, bueno, obviamente vos estás pidiendo una cadena de oración para que aparezca con vida porque en el... ¿Vos pensás que él puede estar bien en el lugar donde fueron a pescar? Y sí, es lo que yo quiero creer. Es lo que vos querés creer. ¿Y la embarcación apareció? No lo sé. No, hasta ahora a mí no me avisaron nada. ¿Y cómo regresó este otro amigo del que solo conocemos el sobrenombre? Y por eso digo que es... O sea, una versión es que él nadó hasta la orilla porque se cayó. Sí. Esa es una versión. Y la otra versión que vio es que él estaba en la orilla y lo vio a él que se había subido y que el viento se lo llevaba. Claro. Son dos versiones muy dispares. No, la verdad que no. Es lo que sé que me contaron, ¿no? Más no sé. Y la embarcación, vos decís, no apareció. No, hasta ahora no. A mi prefectura no me avisó nada de que apareció. Claro. Bueno, Erika... Hasta ahora no apareció. Nos sumamos a todos los pedidos para que aparezca tu hijo. Sí. Y otra de las cosas es que el chico este tenía la billetera con documento, el teléfono, cosas que él nunca dejaba. O sea, estando embarcado con los barcos pesqueros, todo, siempre andado con el teléfono encima. Claro. ¿Y qué es lo que vos pensás, Erika, que pasó? Y la verdad que no... se me cruzan miles de cosas en la cabeza. Bueno, vamos a estar muy cerca de esta información. Vamos a ver si nos podemos comunicar con alguien de la zona, con alguna de las autoridades, para saber cómo lo buscan, cuánto lo buscan. Nos decían que habían viajado sus hermanos para allá. ¿Cuánto? ¿Cómo es la familia? No, él tiene dos hermanos, sí, que hace poco que habían venido de allá, porque lo habían ido a visitar. Vinieron hace, no sé, menos de un mes. Hoy sale para allá la hermana y el hermano del padre. El padre se llama Leonardo y viajan para allá. No entiendo esto. ¿Ellos son hermanos por parte de padres solamente? No, el papá de Cristian se llama Leonardo Almada. Ah, ok. Y los hermanos de él, del papá, viajan para allá. Los tíos de Cristian, sí. Claro, los tíos de Cristian viajan para allá hoy para apoyarlo allá al hermano. Para corregir esto, por las dudas te pregunto, ¿él se llama Cristian Leonardo o solo se llama Cristian? Se llama Cristian Leonardo Almada. Ah, Cristian Leonardo Almada. Y el papá se llama Leonardo Almada. Bien. Claro. ¿Y el papá vivió aquí en San Pedro también o ustedes formaron pareja allí en Chubut? Sí, él vivía acá en San Pedro. Claro. Sí. Bien. Así que sus tíos están regresando a ese lugar para colaborar en la búsqueda. Sí. Bien. Bueno, ¿y se estima que llegarán más o menos a qué hora? ¿En qué viajaron? Y creería que llegarán mañana. Claro. Bien. Bueno, vamos a ver. Mañana por la mañana. Vamos a ver cómo nos podemos conectar con autoridades allí, a ver cómo va la búsqueda. ¿Con quién estás en contacto vos? Con prefectura. Sí. Y bueno, y después la familia de allá que me pueden ir informando algo. Cristian tiene dos chiquitos acá. Dos nenas. Dos nenas. De cuatro y cinco. Bien. Bueno, esperemos que lo encuentren, que lo encuentren con vida y que esto ha sido simplemente un naufragio hacia algún lugar y demás. Pero sería muy importante precisar, digamos, en qué zona, a qué zona se fueron a pescar o que su amigo diga en dónde estaban. Sí. Así que bueno, vamos a tratar de comunicarnos a Comodoro Rivadavia. Tenemos gente conocida allí que tiene medios de comunicación. A ver qué es lo que nos pueden aportar. Bueno. Bueno, Erika. Muchas gracias. Deseamos que aparezca y que aparezca con vida. Dios quiera. Que tengas buen día. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Erika Barrios. Gracias.